Ejercicio del puente. Situamos a la paciente con pelvis en retroversión y cuello longado. Explicamos que haga una triple flexión, piernas levemente separadas, pies apoyados y brazos alargados. Al inspirar mantenemos la posición y al expirar contraemos suelo pélvico y elevamos la pelvis. Relajar al descender hasta posición inicial. Ejercicio para trabajar la cintura escapular. Corregimos postura de la paciente, brazos en flexión de 90 y explicamos que en tiempo inspiratorio estamos en reposo y en expiración despegamos escápulas de esterilla. Inspiro, expiro. Inspiramos y volvemos a posición inicial y en expiración despegamos escápulas de la esterilla. Se realizarán 8 repeticiones de este ejercicio. Observaremos como a la vez que moviliza las escápulas se realiza un trabajo de transverso en tiempo expiratorio. Protomeración www.p ولvs.gov.uk Traducido por www.pre colors.it.uc a partir de 1.5%